Quiero que me des un beso, quiero sentir tu calor, quiero un abrazo intenso, que me llene de pasión. Hoy quiero verte, quiero besarte, quiero tenerte, apachurrarte. Hoy quiero mirarme solo en ti, mirar el paisaje de tu piel, renacer en cada beso así. No sé, estoy leyendo. ¿Qué es esto? Ahora me puedo convertir como don poeta. Hoy quiero mirarme solo en ti, mirar el paisaje de tu piel, renacer en cada beso así, y morir en tus labios de miel. Yo. Vamos a encender el fuego. No, esto se está haciendo mal.